Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Yo soy Bárbara Crespo. Hoy vamos a conversar sobre los emprendimientos que tienen un crecimiento acelerado y pasan a ser una franquicia. Me acompaña en el estudio Joel Fuenmayor, CEO de Coco Factory. Bienvenidos. Gracias, Bárbara, por la invitación. Joel, muchas de nuestras audiencias seguramente te van a reconocer por el logo de Coco Factory, pero no conocen tu historia. Vamos a brevemente contarles cómo iniciaron y en qué punto están hoy en día. Ok, esto es un emprendimiento que surgió hace ya casi cinco años en San Antonio de los Altos, con un socio que no pudo acompañarnos el día de hoy, de origen lucitano, en donde, bueno, comenzamos con un punto muy pequeño, muy modesto, y bueno, tuvo una aceptación fuerte y en vista de esa aceptación que tuvo en el mercado de San Antonio, decidimos expandirnos y replicar ese mismo modelo de negocio a lo largo de los Altos Mirandinos y Caracas. Ahora, luego de que ustedes toman esa decisión, se imaginaron que la curva iba a ser tan rápida, que en tan poco tiempo ustedes iban a estar abriendo tantos puntos. Bueno, originalmente San Antonio fue un reto por el tema del clima, ¿no? Entonces mucha gente decía, bueno, cómo van a poner un producto tan frío en un lugar donde hace mucho frío, ¿no? Ese fue el primer reto. Cuando superamos ese reto, de que efectivamente, a pesar de las condiciones climáticas, fue un producto que gustaba muchísimo, dijimos, bueno, si en San Antonio gustó tanto, a pesar del clima, bueno, eso va a gustar en todos lados, ¿no? Y bueno, no nos imaginamos ese impacto originalmente, y bueno, aprovechando ese impacto fue que decidimos colocar los puntos en las diversas áreas de la ciudad de Caracas. De ese crecimiento también entonces tuvieron que cambiar un poco su modelo de producción, porque tuvieron que pensar entonces en un centro de producción matriz que le despachara a los demás puntos. ¿Cómo funciona hoy en día esto? Bueno, originalmente comenzamos de una manera bastante empírica, un mueble de negocio sin, o sea, una estructura que fue creciendo día a día, en vista del que el negocio lo requería, ¿no? Comenzamos con una autoproducción, o sea, quiere decir que cada tienda que se abría, nosotros se autoabastecía. Actualmente nosotros contamos con dos centros de producción, uno ubicado en Altos Mirandinos, otro en Caracas, los cuales, bueno, por tema de localización, cada uno se encarga de suministrarle a las tiendas, a una y otras tiendas, de tal manera de que, bueno, todos queden centralizados, ¿no? Y de esa manera, bueno, optimizamos más los recursos, hacemos algo mucho más centralizado, tratamos de que todas las tiendas tengan los mismos productos, con la misma calidad, y, bueno, básicamente así trabajamos actualmente. Y propiamente el trabajo con el coco, ¿cómo lo realizan? Porque el coco no se da aquí en la región central, entonces tienen que trasladarse para traer el insumo. Bueno, actualmente traemos coco de casi que toda de Venezuela, ¿no? O sea, ahorita nos traen coco, bueno, de regiones que nunca nos imaginábamos que existiera el coco, ¿no? O sea, nos traen coco de Yaracuí, imagínate, del Vigía. Uno siempre asociaba el coco a Falcón, ¿no? O yo en lo particular lo asociaba mucho a Falcón o a la zona de Cumaná, pero actualmente Venezuela es un país bastante potencial en lo que es la producción de coco, y, bueno, tenemos proveedores casi que toda la parte costera del país. Ese coco llega a los centros de producción y ahí es procesado, que actualmente nosotros comenzamos, como bien te comenté, de una manera bastante envírica y sin mucha estructura, ya a medida que, bueno, hubo un crecimiento, era evidente que tenemos que invertir en lo que era tecnología, ¿no? Actualmente el proceso del coco lo hacemos totalmente automatizado. Y eso crea, bueno, también en la parte de controles de calidad bastante estrictos, y nos hace una marca diferente al resto de las demás, pues, ya que nos enfocamos mucho en la parte de calidad. Ok, y entonces, ¿en qué momento de todo el proceso de ustedes decidieron que tenían que dejar de hacer ese modelo de negocios empírico para pasar a hacer unas franquicias? Bueno, cuando vimos que teníamos, o sea, viendo también otras marcas importantes, vimos que, oye, si siempre hay mejores maneras de hacer las cosas, dijimos, mira, o sea, ya tenemos que pensar en grande, si queremos crecer, tenemos que organizarnos. Y bueno, también fue viendo modelos de negocios exitosos y trayéndolo a nuestro emprendimiento, ¿no? Y bueno, también fue un aporte, hubo una consultora, que es ahorita pionera en lo que es el tema de franquicias aquí en Venezuela, que nos ayudó muchísimo a establecer nuestro modelo de negocio y estructurarlo para poder franquiciar nuestro negocio. Porque si tú, o sea, a la hora de vender tu propuesta de negocio, tú tienes que estar bastante estructurado para que, bueno, para que esa persona confíe en ti, ¿no? Inicialmente, esta era una propuesta que estaba abierta para solo familiares porque es un negocio que está dentro de ustedes como primos. Ahora decidieron abrirlo al público, entonces, ¿cómo ha sido también ese paso? Bueno, afortunadamente, aquellos franquiciados que en su momento, bueno, fuimos bastante celosos, ¿no?, con el tema de venta de franquicias. Afortunadamente, esos franquiciados que se vinieron incorporando a medida que fue creciendo la marca, de verdad que tuvo un valor agregado al emprendimiento, porque, como siempre he dicho, mil cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, el aporte de varias personas para un solo fin, nosotros lo vemos bastante ventajoso y de verdad que nos fue muy bien con ese ingreso nuevo franquiciado y fue por eso que cambiamos quizá el modelo de negocio familiar y nos abrimos un poquito también a terceros, ¿no? Actualmente, bueno, antes de la entrevista estábamos conversando que nosotros ahorita el modelo de negocio lo queremos expandir a nivel regional. O sea, hoy en día hay posibilidades entonces de que un tercero los busque y les solicite franquiciarse, pero en el interior, ¿no? Sí, correctamente. Nosotros enviamos la norma para ellos poder solicitar la franquicia, por lo general nos escriben un DM al Instagram y nosotros lo remitimos a un correo electrónico, donde en ese correo electrónico le mandamos un dossier o una propuesta de franquicia y sale toda la información que el franquiciado desea conocer. Lo más importante es el tema de inversión, que es lo que a todo el mundo como que le importa más, ¿no? Y la recuperación de la misma. Entonces ahí sale toda la información bastante completa de cómo es nuestro modelo de negocio y según escenarios financieros, cómo sería el retorno de inversión, que es lo más importante. Joel, hoy en día vemos que el coco tiene un boom. Muchísimos negocios, emprendimientos que están apostando por el coco. ¿Cómo ves tú la industria en los próximos años? ¿Va a quedar todavía chance para seguir explotando? Bueno, el coco no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial ha tenido una tendencia en los últimos años, yo creo que por las virtudes que tiene el mismo, ¿no? Más que todo en la parte medicinal, por lo menos el aceite de coco, es un producto que, bueno, se dice que es el único preventor del Alzheimer, ¿no? Este, según estudios. Entonces, también está la parte del agua de coco, es uno de los mejores hidratantes que hay ahorita en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por el tema también de salud se ha vuelto un boom el tema del coco y aparte, bueno, en el caso de nosotros le dimos un enfoque totalmente diferente, ya que nos fuimos los creadores de la cocada, eso es... Pero sí le dimos un vuelco a este negocio... A la experiencia. A la experiencia, con proponer un producto diferente, ¿no? Por eso es que en nuestros puntos de venta encontrarás cocadas de diferentes sabores, no sé si valga la cuña, oreo, sushi, syrup de chocolate, leche condensada, etc. Y aparte, bueno, incluimos un nuevo producto que fue también un producto como que boom, que fue la cocada de carbón activado. Cada de carbón, ajá. Este, eso también fue un producto, bueno, innovador de que, bueno, tú te estás tomando una cocada que por sí es blanca y te estás tomando ahorita una cocada negra. Entonces, bueno, fue también básicamente darle ese vuelco que no existía y eso es lo que nos hizo que también agarrara bastante auge del tema del coco, ¿no? En Venezuela. Esperemos que sigan creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Estuvo con nosotros Joel Fuenmayor, CEO de Coco Factory. A ustedes en sus casas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que mi cuenta en Instagram, arroba barbicrespo, está a la orden para sus comentarios. Sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!